El camino que acabo de llegar Como el mar Que conoce a una espina Que va a ser la guerra Que me voy a poder llegar A hacerle ser Que no me hacemos la espina Que no me voy a poder llegar Novena Novena Yo mi amor Novena Novos Novena Novena ¡Gracias! ¡Gracias!